Pues ahorita ya está avanzada bastante, yo diría que un 80%, o yo creo que más, un 95%. De hecho, tengo entendido que ya en el transcurso de este mes se quiere hacer la inauguración de la ciclovía esta, y pues ya está casi concluida. Sí, a partir del lunes se va a empezar a hacer inauguraciones, nosotros ahorita como obras públicas tenemos 31 obras concluidas. Sí, de pavimentación la mayoría. Por longitudes, una de las principales sería la calle Solidaridad, yo creo que es de las más grandes que tenemos ahorita. Es en la colonia Jesús... Jesús I o Jesús García. Tenemos algunas obras, pues es que principalmente son calles, o sea, calles, la calle Isla de Venados, la calle José Fuertiz de Domínguez, en la Ejidal, la calle Gilberto Ruiz, acá en la Salvador Allende. Gracias. 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 Gracias.